Te tragarás tus palabras, opresor, pierda rápido, tengo que marchar en contra de la misoginia. ¿Cómo se llama su grupo de perdedores? ¿Lix Aliades? Ok, enos aquí de vuelta, una vez más, para... Supongo que vas a ver el final, porque ya según acabaste con el villano, pero vuelves a casa y hay algo malo, así que vamos a hacer el giro de tuerca y a ver qué pasa. ¿Por qué todo esto oscuro? ¿Qué pasa? Sí, sí, el justiciero está aquí, señoras. ¿Qué rayos está pasando? Mike, huye, este ma... No te muevas, Mike, siempre supe que tú y el justiciero eran la misma persona, tienen el mismo olor. Claro, tiene parte de perro. Tomas, ¿qué haces? Suéltalos ahora. Mike, vete de aquí, este tipo está loco. Mike, 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 hago esto por ti, hoy te convertirás en un verdadero héroe, tendrás a un enemigo de verdad, un joker. Un enemigo que está a la par contigo. Te daré un verdadero motivo para que seas un héroe. Mierda, quiero atacarlo, pero algo me dice que no lo haga. Ese sujeto fue el que destruyó una sala con sus propias manos, ¿es verdad? Mike, ni se te ocurra pelear con ese monstruo. Asesinó a 20 militares armados con sus propias manos y salió ileso. Es muy peligroso. No lo escuches, Mike. Tú y yo seremos eternos rivales. Nuestras peleas serán épicas. Mike, huye, no te preocupes por nosotros, huye. No lo hagas, Mike, aún tienes que ver. Dios, va a volar la casa. Tomas, deten esto, por favor, no les hagas daño. ¿Qué quieres? Solo quiero que seas mi héroe. Cuando me escuché en el quirófano, supe que había un verdadero héroe delante mío. Arriesgaste tu vida para salvar al perro que está detrás tuyo. ¿Te digo algo? Yo siempre quise ver un héroe de verdad, uno real, ¿no? Que no le diera miedo arriesgarse por los demás. Tú eres ese héroe que tanto esperé. Si de verdad quieres hacer algo por mí, te lo pido, suéltalos y déjalos. ¿Te envió Clank? No, no lo haré. No tengo nada que ver con las empoderadas o los abecedarios. Hago esto porque te quiero ayudar. Tienes la chispa del héroe, pero te falta un empujoncito, verga. ¿Me quieres a mí? Suéltalos y llévame, pero no les hagas daño, por favor. ¿Qué haces, Mike? Vete a la chingada. Te contaré mi historia, Mike. Cuando era niño, mi madre me decía. Ya lo sabemos, lo sabemos. Sí. Se metieron asesinos en mi casa. Supe qué era lo que me hacía feliz. Ver la cara de sufrimiento de mi padre, de mi hermana y mi padre. ¡A la mierda! Me provocó una risa incontrolable, Mike. Mientras mis padres eran cortados por cuchillos, yo empecé a reír. Me fascinaba ver la cara de agonía y dolor de mi familia. Uno de los asesinos se horrorizó al ver que, aparte de que yo estaba riendo, también tenía una... Dios mío, este bato está loco. Fue la mejor sensación de mi vida, Mike. Entonces supe que mi felicidad les hago hacer agonizar a otros. Cuando me convirtieron en esto, sentí que era la hora de ser villano del mundo. Nadie me puede detener, Mike. Ya lo entiendes, Mike. Ese tipo está loco. ¡No mames! ¡Vete a la verga! Empecemos, Itami. ¿Dirás algo? Mike, estoy orgulloso de ti. Fuiste mi mejor aprendiz. Recuerda, espalda recta, mirada al frente. ¿Viste? ¡No, la mierda! ¡No! Itami, toma, toma, detén esto. Te lo suplico, detente. No lo hagas, Mike. No llores delante de un enemigo. Escucha, nosotros ya estamos viejos. Vivimos nuestras vidas. Chale. Carajo, ustedes tenían un arsenal allá abajo. De todo. Estas bombas son geniales. Itami quedó, por Dios mío. ¡Maldito bastardo! No te muevas, Mike. No lo ataques. Ese tipo doblegó a Itami sin ningún problema. Es un monstruo. Su velocidad y fuerza no es normal. No sé cuántos animales habrán usado en este sujeto, pero es invencible. De hecho, fue un oso, un tigre, un lobo, un lagarto y un águila. Y aún así puedo mantener mi forma humana. Soy el espécimen perfecto. Victoria, últimas palabras. No lo hagas, Tomás. No lo hagas. Mike, gracias por hacer los últimos días. Qué feo. Chale. De la que se salvaron Brock y Romeo. Se fueron temprano. Ahora, Gerard, ¿dirás algo? Sí, eres un bastardo infeliz. Mike, nunca tuve la dicha de tener hijos, pero... Ay, sí. Sé un chico bueno, hijo. Qué poca madre, güey. Claro que lo harás. Eres el hombre que yo tanto admiro. Pero no lo harás hoy. Mira, te estás temblando de miedo. Cuando estés listo, tú y yo seremos eternos de rivales. Yo te daré un motivo para ser un héroe. Para que seas mi héroe. Nos vemos, Mike. La próxima vez creo que iré por Dios. Y por cierto, feliz con... Maldito bastardo, güey. Por favor, díganme que esto es una pesadilla. No me dejen solos, se los ruego. Chale, pobre güey. Mike, cariño, tienes que bajar a comer algo. Yo no tengo hambre, Romeo. Solo quiero quedarme aquí. Mike, no fue tu culpa. ¿Quién iba a saber que ese tipo era un maniático? Si tan solo me hubiera quedado aquí, nada de esto hubiera pasado. Si nunca hubiera ido a los laboratorios de Clank. Tus amigos han venido a preguntar por ti. Quieren verte, están preocupados. Sí, a huevo, Mike. Tú puedes. Oh. Eso chingado. Desahógate. Saca lo que tienes dentro. Está chido. Sí. Y toma agua. Mike, podemos pasar. Aurelie. ¿Estás bien? Lo siento mucho. Quiero que sepas que yo siempre estaré aquí para ti. Gracias a este, sí. Mike, ¿podemos hacer algo por ti? No, Clarice. Yo quiero estar solo. Mike, nos dijeron que tienes tres días aquí encerrado. Y no has comido nada. No mames. Solo quiero estar aquí, Tessy. No quiero salir. Levántate. Estamos agradecidas de que el asesino serial no te hubiera hecho nada a ti. Si la noche que atacó la casa no hubiera salido a comprar, hubieras corrido con el mismo destino que el señor Gerard. Clarice, te contaré algo. Al día de tu cumpleaños, cuando tú y Toby se burlaron de mí, ese mismo día me despidieron de mi trabajo. Mi madre y Carlos me pidieron que me fuera de la casa. Ese día estaba en el puente, dispuesto a acabar con mi propia vida saltando de ese puente. Y Gerard me detuvo. Me pidió que no lo hiciera. Que solo había tenido un mal día. Que yo no era ningún perdedor que podía ser más que eso. Me dio techo, una familia, un motivo de vivir. Y me ayudé a convertirme en un hombre hecho y derecho. Mike. Lo siento, Mike. Nunca fue mi intención hacerte pinche vieja. Perdóname. Sé que ese día me comportó de la peor manera contigo. Perdón. Mike, lo siento por no estar ese día a tu lado. Tessy, yo siempre te he apreciado. Estoy seguro de que si ese día hubieras estado a mi lado, me hubieras devuelto las ganas de vivir. Mike, lo siento. No te preocupes, Clarice. No te odio y no te guardo rencor. Bien, así debe ser. Tienes que bajar y comer algo, Mike. Te vas a enfermar, por favor. Me duele verte así. Todo está bien, Tessy. Quiero estar solo. No te puedes molestar. Eso, qué buena onda. That's a keeper. Yo tampoco me puedo mover de aquí, Mike. Bajaré a buscar tu comida y te vas a comer. En serio, no hace falta que la chingada vas a comer y te va a gustar a la verga. Se quedó dormido el Mike. Es Fátima. Ah, yo con el perro. Tessy y Clarice fueron hace un rato. Mañana volverán. Mike, siento lo de Gerard. Romo y Broca me dijeron que pecs. Nos explotó tanto. ¿Qué vas a hacer, güey? El güey es inmortal. El quimera es una persona muy peligrosa. Tuvo suerte de salir con vida. Decían que tenía la fuerza de mil hombres. Es un monstruo. Y mira quién lo dice. Su mirada lo decía todo. Cuando lo tenía enfrente, lo quise atacar, pero mis instintos gritaron que no lo hiciera. Podía acabar conmigo de un golpe, claro. Por fin decidiste venir, me alegro. Qué buen onda. Hay una emergencia. Mari y sus muchachos secuestraron a ti. Uy, al candidato. Cuando tenía tomas enfrente, me di cuenta de que solo soy un inmaduro jugando a ser un héroe. Mike, ¿qué dices? La única persona que tuvo las agueras de darle pelea fuiste tú. Fuiste el primero que les dijo que ya era suficiente, ¿cierto? Sí, la neta, Gerard. No quisiera que lucharas para atrás, güey. Exacto. Eres más que eso, muchacho. Si tienes que pensar en quién eres realmente, si quieres volver a ser el cobarde o quieres ser el héroe que todos admiramos. ¡Bum! Justiciero, iremos a salvar a Teo. Es nuestra única esperanza para que Mari y Frédéric paguen todo lo que han hecho. Espero que te levantes. Ocupamos al justiciero. Sí, güey, ya, mamás. ¿Qué pasa, amigo? ¿Tienes hambre? Ha pasado bastante tiempo desde que te saqué del laboratorio. Fue la primera misión donde sentí que arriesgaba mi vida. Un héroe, ¿no? Cuando estaba en la montaña con Itami, me decía, Mike, está bien tener miedo. ¡Eso! El miedo es un instinto, pero no debes dejar que te controle. Si lo dejas, valiste pistache. Itami me enseñó muchas cosas, no solo a pelear, a ser más valiente y respetarme a mí misma. Victoria una vez me dijo, de las primeras experiencias, son de las que más aprendemos. Exacto, como dijo Rocky. Victoria no me enseñó solo a socializar, me enseñó que las cosas no siempre salen como queremos, pero debemos levantarnos. Eso. Hay personas que quieren más tiempo de siempre, para que los malos no sean tan fuertes. Ellos me enseñaron quién soy y pusieron sus esperanzas en mis manos. Sé quién soy, yo soy la polla con cebolla y esta noche saldré a oprimir a huevo a esos bastardos. Vamos, lo amo fino, hora de salir a las calles. Estás de regreso, solo vienes a saludar, estoy de regreso. Sí, nuestro Mike está de regreso. Justiciero, solo falta usted en el equipo. Bien hecho, Mike, todos estamos de luto, pero lamentarnos nos traerá de regreso, la neta. Sí, por más que queramos, ellos ya no regresarán, solo nos queda recordarlos con cariño. Amén. Se le vamos a oprimir a los empoderados y abecedarios. Esa huevo chacada, verga puta, panocha madre. Por eso estamos aquí. Por cierto, no sabía que Klopp también estaba en el equipo de combate. A ver, tiene parte de reptil, güey. Mike, te preparé un nuevo traje, póntelo. Se ve genial, también quiero uno. Ah, ojo rajo así todo. Nice. Yo haré algo para ti, Mike. Ten, lo usó a llorarte en la guerra. Es potente, la reley modifiqué para ti. Y entonces, el patriarca. Klopp, Fátima, Lomo Fino, ¿estamos? Ya está. Vamos por esos hijos de la gran... Entrar en clank de frente, los esperan, tengan cuidado, los quieren borrar del mapa. Ok. Látigo de la opresión. Armadura anti-inclusión. Voz desconocida. Al parecer, tenemos visita. Justiciero y sus amigos han venido. A todo el personal de seguridad. Aniquílenlos, que valgan pistache. Justiciero... Ay, es Mari. Tenemos el... Tenemos el honor de conocernos. Soy Mari, y su aventura termina aquí. Hora de poner fin a sus objetivos egoístas. Ay, hoy la queremos hacer un mejor mundo, donde los oprimidos sean protagonistas y los opresores, o sea, todos los que me caigan mal, sean cosas del pasado. Tienen un concepto equivocado de opresor, claro. Yo le iré a dar opreslecciones de opresión. Pues ya. A pelear. A ver, falta que están a dar todos. ¿Por qué atacan al perro? ¿Por qué atacan al perro? Ya está. Garras de lagarto, bestia opresora. Cierto, fue un mal, 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 mal eso. Mal ahí. Pero bueno, el turno se va. Garras de lagarto. Oh, bien. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ma lagi. Guérullo. bien vamos a avanzar vamos a ver a navearlos en la verga ya, enfadadme ¿Qué? Ay, estoy llame de desespero un poco. ¿Y tú? Es muy triste lo que pasó con Gerard, pero te ayudaré por esta vez. Floraré tus heridas y guardaré tu partida. Señor, ¿qué hace aquí? ¿De qué habla? Cierra la boca, Mike. No estoy hablando contigo. Tardes con Fátima, pero no contigo. Suerte, jugador. Fue un placer conocerte. Gracias por ser. El mayordomo es Sanz, confirmado. Ah, cabrón. ¿Qué hay? Un transgato, la empoderada, el manjinazo. No ubico quiénes más sean, pero a ver. Por fin nos vemos la cara a Justiciero, o debería decir Miguel. ¿Justiciero suena mejor? Tú y Gerard son una piedra en el zapato. Perdón, Gerard trae una piedra en el zapato. Puede que no creas, pero Gerard y yo éramos buenos amigos. Su muerte me dolió, pero fue más alivio el que sentí cuando supe que ya no molestaría más. Vine a buscar a Teo, no escuchar tu discurso. Quiero que le digas a Thomas que iré por él. Thomas, no tenemos nada que ver con él. De lo contrario, también estaría aquí. Fue un espécimen perfecto, pero una persona mentalmente inestable. Como todos los progres, papi. Bueno, no son perfectos, son inestables. No tenemos idea de dónde puede estar Thomas. No solo asesinó a Gerard. Y Tammy y Victoria. También mató a uno de los científicos que lo creó y puedo pensar que está buscando al otro. Pero Román escapó de la ciudad. Se fue al norte, donde debería estar en Moonland. Teo, ¿estás bien? ¿No te metieron tildo por el culo para deconstruirte? Estoy bien, Mike. Dice que mi culo sigue intacto. Dices que vienes a buscar a Teo. ¿De verdad crees que será fácil? Te presento a mi nuevo equipo. Lix Aliades. Lix Aliades. Prefiero llamarlos el escuadrón de idiotas. Como los del gaming de Latinx. Pendejos. Estás en el equipo equivocado, Klopp. Pinche furro. Tu equipo rechaza a las personas que son como nosotros. Damián, viejo amigo. Tu grupo se basa en el egoísmo y la manipulación. Eso. Dice el cocodrilo. Damián, ya no soy Damián. Ahora soy Cervero. Ay, su nombre es furro. ¿Egoísmo? ¿Manipulación? No. Nosotros hemos sido oprimides por el sistema. ¿Qué saben ustedes si nunca han sido abusades por su propio padre? Debe ser una mala experiencia, pero la sociedad tiene la culpa de que tu padre es acto. Dicen que buscan justicia, pero la verdad es que solo buscan venganza contra personas que nunca les han hecho nada. Eso. ¿Venganza? Ustedes no saben lo que se siente tener que ver a tu madre siendo golpeada por tu padrastro abusivo. Pues sí, güey. Hay gente culera en el mundo, pero no por eso vas a odiar a todo el resto del mundo. Ustedes solo son resentidos sociales. Créeme, salir a golpear personas que son abusadas falsamente, exacto, no acabará con los golpeadores de mujeres. Ya me estoy tratando de hablar con ustedes. Los oprimidos tomaremos el control de todo y ustedes obedecerán como buenos perros. El cis heteropatriarcal capitalismo morirá. ¿No te bastó con la paliza que te di del radical que viniste por más? Lucio se habrá ido de la ciudad, pero el sargento arcoíris seguirá vivo siempre. Ya basta, Frédéric. Ya me cansé de hablar con estas personas. Aliades, a ellas. Antes de comenzar quiero decirles, ¡ay, feliz Navidad para ti! ¡Feliz Navidad a todos los que escuchan esto! Faltan dos meses para Navidad, idiota. A diciembre no llegan. Bien hecho. ¿No se cansan de perder? Oigan, me doy cuenta de que en su grupo inclusivo les falta una persona de color negro. Creo que fallaron. Te tragarás tus palabras, opresor. Pierda rápido. Tengo que marchar en contra de la misoginia. ¿No te la vas a coger, crack? ¿Cómo se llama su grupo de perdedores? ¿Lix Aliades? Nos volvemos a ver, Cerbero. Hemos venido a detenerlos. Paren sus locuras. Las personas se burlaban de mí. Ahora soy el hombre lobo, tal y como me autopercibía. Justiciero, pagarás la humillación que le hiciste a Lucius. Habla con mi perro amigo. Pues va. Ahora sí, sí hay que granadearlas. Y tú a la donceña. Oh, me durmió. Ok. Aquí había algo que... Eso. Contra arco iris. Ya te fuiste. A ver, ¿qué más, qué más? Ok. Ahora del patriarcality. Hay que hacerle patriarcality y tiene que ser a ella. Claro. Primero tú para que tengas un poco exacto. No manches, está bien chido ese ataque. A ver si se imagina no la cura. No. ¿Tú qué tienes mejor? ¿Se nos quedan panaceas? Bueno. Chale. 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 Puse que eso le recuperaba el ataque y defensa baja. Chale. Chale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que permitan a los oprimidos tener oportunidades. Un chefurro. Gracias. 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 La heteronormativa nos impuso un sistema en donde si eres diferente te atacan. Oílo. Oílo. O sea, si hay gente que odia a la gente homosexual, pero hoy en día, al menos en occidente, eso ya es cosa del pasado. Obviamente, ahorita institucionalizado está el supremacismo de género, de raza, no hacia la blanca. Todo eso que ya saben ustedes. O sea, Mari, como alcaldesa, las identidades de género serán leyes. Les oprimides tendrán su protagonismo. Esos son los héroes de Ciudad de Arcoíris. Héroes de verdad que luchan contra villanos opresores como el justiciero fantasma y su grupo de opresores. Mari, alcaldesa. Mari, alcaldesa. Mari, alcaldesa. Kamala Harris es una mujer negra. ¡Ya sabemos! Yo me comprometo a ser una mejor ciudad. Yo seré la mejor alcaldesa de la ciudad y algún día llegaré a la presidencia del país y entonces me encargará de que el mundo sea un lugar mejor. Oh. Oh, Mike. Estoy deseando que nos volvamos a ver. Nuestras peleas serán épicas. Seré tu archienemigo. De solo imaginarme tu cara pidiéndome piedad. Oh, hace que se me ponga dura. Esperaré a que seas más fuerte. Quiero una pelea contigo. Tú y yo estamos destinados a pelear. A partir de ahora las cosas se pondrán difíciles, pero les daremos pelea. Los que estamos aquí sabemos cuáles son sus objetivos y las consecuencias que trae. Tal y como lo pensábamos, Mari espera llegar más allá de solo al alcalde. Tenemos que buscar una manera de detenerla. Ellos no quieren igualdad. Sus objetivos son claros. Quieren que los oprimidos, entre comillas, nunca mejor puestas, tengan privilegios. Una vez llegué a escuchar algo en los laboratorios, Mari dijo, tendremos que erradicar por completo a la familia tradicional. ¡Dios! Mantener a los oprimidos más oprimidos. De esa manera tendremos a quien culpar cuando algo no salga bien. Es como, no manches, esto es tan apegado a la realidad. Dios mío. Para esta nueva contienda me di la tarea de traer nuevo material para la creación de un mejor equipo para ustedes. Mis amores, yo también fui discriminado y rechazado, pero nunca odié a nadie por eso. Eso, tú eres un señor homosexual, te quiero mucho. Ellos están dirigiendo su odio hacia las personas equivocadas, totalmente. Una persona con resentimiento no puede adquirir poder. Por cuando lo tenga, buscará venganza, no justicia. ¡Eso, chingado! Mis hermanos de armas, esto apenas acaba de comenzar. La batalla será dura, pero más dura la verdura. Ahora que no tenemos a Gerard y Tammy y Victoria, pero ellos me enseñaron a darle la cara a los problemas. Además, aún hay un bastardo suelto al que tengo que cazar. Ah, buen cliffhanger. Entonces la cosa va a ser en el siguiente juego, creo que se va a llamar Sacama de Latinoamérica o algo así. Va a ser evitar el ascenso de Mari como Kamala Harris de la vida real y vencer al pinche loquito que tiene órganos de animales. Felicidades, has completado el juego. Si quieres una segunda parte, sigue en mis redes sociales. En la carpeta del juego conseguirán la dirección. También puedes apoyarme de manera monetaria o compartiendo este juego con tus amigos. ¿Por qué nunca dije mi nombre? Porque yo soy Xerox. Cuando haya una pan que romper, ahí estaré yo. ¡Dios mío! Xerox, tengo que invitar una chela. Ojalá seas de México. ¡Dios, qué bien me caiste! ¡Ja, ja, ja, ja! Les deseo suerte. Y ya saben, no se dejen meter un dildo en el culo. No soy experto, pero creo que ese consejo es bueno. Game over. A ver, pues, ¿qué les diré de conclusión? Pues, ustedes mismos vieron. El juego tiene algunos errores, como algunas cosas de redacción. Creo que en contexto se entiende. No hay nada que sea irreparable. Las peleas pueden ser un poco repetitivas, pero creo que es parte del encanto del juego. Y al final, siento que al principio del juego me estaban aburriendo y conforme fue avanzando la cosa me fueron gustando cada vez más. Así que creo que es una dinámica que está chida. El guión está perfecto. Creo que es una sátira muy, muy, muy bien hecha y muy, muy, muy bien apegada a la realidad. Eso puede ser triste porque las cosas están muy feas en el mundo actualmente, pero es lo que hay. Y qué bueno que haya cada vez más creadores de contenido contra la basura de género, la izquierda y todo eso. Me encanta. Y hay que seguir. Si estuvieron aquí hasta el final, pues les agradezco mucho. Y pues ya, 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 ya fue mucho. Vámonos a volar que tengo que dormir. Cuídense mucho. Nos vemos al que sigue. Y si tienen sugerencias de temas para video, incluso para canción, a lo que quieran, ustedes comenten. Y, pues, mucho gusto. Te seguiré desde ahora. Hasta luego. Si te callas hoy serán ganadores los empobrecedores. Toca dar batalla en cada escenario. Si tú gritas hoy vamos a inspirarlos a los que están callados. Porque somos más hoy los que el criterio no nos han arrebatado. Con sus políticas de identidad sexual, con sus paguitas por tu condición racial. No, ya rompe la espiral. Cada vez. No, ya rompe la espiral. Y lo que me oye. Lo que se ha Decidero es el mayor. Y hay que tenerabredo.